Música ¿Puedo poner el micrófono? Sí, ok. Señor Zetangana, bienvenido a la música. Quería empezar por decirte que personalmente el madrileño y el Tiny Desk que hiciste son para mí dos obras de arte totales. Muchas gracias. Y por eso representa a mí un verdadero placer conocerte en persona y además hablar un poquito contigo. Empecemos entonces por lo más importante. ¿Qué te gustaría tomar? Pues un whisky, si puede ser. ¿Cómo no? Gracias. Tú hacías un sonido mucho más urbano, digamos, que te permitió de alguna manera recorrer y de gira y recorrer diferentes países, alejarte un poquito de España, de tus raíces, de tus costumbres. ¿Crees que ese alejamiento que te provocó tu música original, tu música urbana, irónicamente fue lo que te hizo extrañar un poco tu música, tus raíces, tu cosa más autóctona y que después te llegó a ser la música que hiciste en el madrileño? Yo de pequeño, supongo que a todos nos ha pasado que uno quiere lo que no tiene, entonces yo de pequeño, adolescente estaba obsesionado con el hip hop y con la cultura hip hop. De hecho, teníamos con 15, 16, 17, hasta los 18 años, cuando éramos muy adolescentes todavía, teníamos una pequeña escena en Madrid que estábamos como revitalizando, por decir así, la escena del hip hop de España, que tiene como un sonido muy propio, que es el sonido de España, que eso también se ha exportado a otros lados. Y nosotros nos fijábamos mucho en lo que pasaba en Estados Unidos. Cuando yo desarrollo mi carrera urbana, digamos que yo siempre he estado escondiendo dentro del estudio, no lo hacía voluntariamente, pero era algo que me salía natural, lo que era más típicamente castizo, lo que era la música que le gustaba a mi familia, la música que era normal para mí, lo que no pertenecía a ese mundo que yo soñaba o en el que yo anhelaba estar o que me gustaría pertenecer. Y cuando he viajado al exterior, pues me he dado cuenta de que para ser auténtico, original y lo que yo pueda aportar realmente, pues merece la pena ese otro lado que yo no había estado mostrando. Sentiste en algún momento que de alguna manera estabas siendo, digamos, cuando hacías esa música que era más urbana, como que de la piel para afuera eras una cosa y de la piel para adentro otra, digamos, como que, es decir, arriba del escenario o de la tarima, digamos, presentabas una música que de repente no era la música o no era totalmente la música que escuchabas o que más sentías. O sea, yo creo que yo como artista siempre lo que cuento es lo que yo siento, ¿no? Nunca me he dejado llevar por otra cosa que no sea... Bueno, me he dejado llevar muchas veces por mi ambición, que tu ambición te lleva a veces a lugares que no son donde tú quieres estar realmente. Pero a mí lo que me pasaba era que yo no era solo eso, sino, ¿sabes? Solo estaba dejando ver una parte así de mí. Y cuando llevas dos o tres años haciendo muchísima música, haciendo muchísimos bolos y no eres tú totalmente, sí que te acabas cansando. Pero yo me cansaba de mí mismo, no de algo que yo no fuera, ¿sabes? Pero sí, claro que te pasa, que te das cuenta que dices, aquí hay mucho más de donde sacar, que lo estoy como le estoy poniendo un pie encima para que no salga a la superficie. Y cuando estás fuera te da la nostalgia, estás aquí en Estados Unidos comiendo hamburguesas con patatas y de repente te apetece cosas de tu tierra o echas de menos cosas que nunca antes pondrías de primera, ¿no? Como en tu carta de presentación. Y ahí empieza como una búsqueda hacia atrás. Y también, otra cosa que es, con las cosas con las que yo más he conectado en América Latina son las que tienen que ver con las cosas de raíz de España, no con lo que América Latina tratando de ser Estados Unidos o yo tratando de ser Estados Unidos. Ahí no había tanta empatía como cuando yo veía algo que, pues, cuando escuchaba un tango y de repente decía, pero si esto lo canta también, no sé, el Cigala, ¿sabes? O lo canta también la Tana o esto. Ahí es cuando de repente decías, hay otro mundo que debería dejar salir. También en tu disco El Madrileño hay una cita en una de tus canciones que hace un poco referencia a eso, ¿no? Donde dice algo, no quiero decirlo exacto, pero parafraseando más o menos, da a entender que, digamos, cualquier español podría cantar a Sinatra, pero Sinatra no tenía manera de cantar alguna de las canciones más típicas españolas, ¿no? Es un poco irónico, ¿no? Porque yo no sé si... Yo no puedo cantar como cantaban los folclóricos antiguos. Yo no me puedo echar un fandango como se lo echaban en esa época. Entonces, no solo es Sinatra el que no puede, pero es un poco irónico porque me siento yo reflejado de haber intentado querer ser un Sinatra cuando no venía a cuento, ¿no? Y luego también como el darte cuenta cuando te das cuenta de que realmente lo que más valor tiene y lo más importante que tú puedes hacer es lo que es más propio y lo que es más original. Ahí es cuando todo el mundo te mira como diciendo, este tiene algo que aportar y lo que está haciendo es nuevo y cuando influyes a la gente. No cuando tratas de igualar lo que hay fuera, sino cuando tratas de sacar lo que es solo tuyo. ¿Crees que la gente, la masa de público lo siente, lo siente en un concierto, lo siente en tu disco, incluso aunque no esté enfrente tuyo, digamos, cuando la música es así, te pertenece y es como más tuya, más parte de tu ADN, que eso, digamos, de alguna manera tú lo puedes transferir a la gente y la gente sentirlo y por ende que tu éxito sea más pronunciado? Yo creo que en todas las artes hay distintas formas de emoción, ¿no? Creo que pertenece más a la cultura española y a la cultura latina la emoción frente al espectáculo, ¿no? La cultura americana pues tiene estos valores de ambición, de superación, ¿no? Y nosotros tenemos otras cosas que tienen que ver con la tradición, con las emociones, son cosas distintas. Entonces yo creo que para nosotros lo nuestro siempre, pues yo qué sé, Juan Gabriel te va a emocionar muchísimo más que unos fuegos artificiales de Michael Jackson y una estatua gigante y un tío volando. Bueno, probablemente a un estadounidense se emocione más con sus valores de ambición y de ser el número uno y no sé qué con otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, digamos, tenemos de ti, de tu música, tenemos como, bueno, esa parte urbana de la que hablábamos, de la que mencionábamos hace un ratito. Ahora tenemos esta otra parte también que incluye, digamos, como música muy autóctona española mezclada con cositas latinas. ¿Podría decirse que estas son, digamos, como dos piezas de un rompecabezas que a medida que lo vayamos armando vamos conociendo realmente quién es Tangana? Sí, para mí, o sea, incluso el álbum lo que pasa es que parte de un trabajo anterior que es mucho más urbano. Pero si yo, por ejemplo, viniese del mundo súper, o sea, más orgánico y yo tuviese un grupo de guitarras, cuando hiciese este álbum dirían, ah, es un salto como a la música urbana, ¿sabes? Entonces yo siento como que sí, que es esa línea en la que yo me muevo. Lo que pasa es que yo no me creía capaz de hacer algo, o sea, yo creía que yo no podía hacer una canción yo con una guitarra y una percusión orgánica. Yo me creía que eso yo no lo podía hacer porque eso correspondía a otro tipo de músico, o a otro tipo de alguien, no sé, con una voz impresionante o algún virtuoso de algún instrumento. Entonces también me lo he tenido que creer para poder hacerlo. Pero yo siento que sí, que es una mezcla. Ahora que mencionas eso de que no te lo creías que podías hacerlo, creo que en alguna entrevista tuya leí algo así como que muchas veces los músicos empiezan rapeando o se dedican al rap porque es, digamos, una entrada a la música donde no necesitas tener una formación musical obligada, digamos, ni una voz de Luis Miguel o de Andrea Bocelli, ¿no? O sea, creo que en general, en mi generación y 10 años antes y 10 años después, el hip hop para la gente creativa ha sido como una bendición porque el hip hop te permite, no sé si para la mayoría de músicos, pero sí para la gente creativa de eso, de mi entorno de edad, el hip hop te deja jugar, ¿sabes? Y eso a muchos nos ha permitido desarrollarnos creativamente, aunque luego nos vayamos para un sitio o para otro, pero yo creo que el hip hop ha permitido a un montón de gente creativa encontrar un espacio donde empezar a hacer cosas y luego a lo mejor a partir de ahí formarte y empezar rapeando y acabar diseñando ropa o empezar, yo qué sé, poniendo tu nombre en las calles de tu barrio y acabar exponiendo en el MoMA. Creo que el hip hop te da eso. Además, es como, digamos, una de esas situaciones en las que la única prueba que necesitas es que lo puedes hacer y que lo puedes hacer bien. Digamos, eso es lo que te puede empujar a lo que estás diciendo, ¿no? Pero no necesitas como un título, ¿no? O sea, como algo que, como decías, no necesitas una formación musical, solamente necesitas saber hacerlo bien, tener la facilidad de rapear, por ejemplo, de tener un buen flow. Estilo. Lo que necesitas es un estilo. O sea, mantenerlo original. Son las palabras que han dominado desde los 80 en el hip hop y es lo mismo de siempre. Que ahora, o para el mundo latino, es el flow, ¿no? Tu flow, que es como tu forma... Este es tu flow, que es como tu forma de hacerlo. Eso es lo único que te pide el hip hop, que tengas uno, que no seas igual que otro. Entonces, eso cualquiera puede echarle. La música popular tiene dos cosas, ¿no? Tiene que ser sencilla porque eso es lo que la hace de alguna manera popular, ¿no? O sea, que hace que se quede en el oído colectivo, pero para que se quede realmente, a la misma vez tiene que ser profunda, ¿no? ¿Crees que lo que hiciste en el madrileño tiene justamente esos dos condimentos y eso es lo que lo llevó a ser un disco tan espectacular y tan exitoso? Muchas gracias por lo espectacular y exitoso, lo primero. O sea, eso sería el sueño. El sueño es hacer una música que sea igualmente sencilla e igualmente profunda. O sea, el haiku o una cuarteta, una redondilla, todos los estilos populares de lo que era la poesía o la canción española o la literatura española, que luego eso es lo que ha trascendido y, ¿sabes? Las cosas más complicadas y más complejas y más elevadas y todo eso, y además son las piezas que más me gustan a mí al final. A mí me gustan también las partes sesudas del arte y todo eso y me mola meterme ahí. Y me gusta lo que es simplemente superficial, que sabes que va a tener una duración máxima de 20 minutos, pero en el punto medio de esas dos cosas ahí es donde está todo el condimiento y toda la historia de las cosas importantes de la cultura. ¿Utilizas tus discos anteriores o tus trabajos anteriores o música que incluso no has lanzado, pero que tú conoces que existe, que está en tu teléfono, en tus discos duros, como un escalón hacia tu siguiente disco? Es decir, ¿miras hacia atrás para tu siguiente disco como corrigiendo o enderezando lo que se torció, digamos, de alguna manera? ¿O eres más de, no, lo pasado pasó y voy para adelante con lo que se me ocurra en el momento que estoy viviendo? Bueno, o sea, por un lado intento borrar todas mis huellas y concentrarme solo en el momento presente y hacer ver como que nada de lo que he hecho anteriormente tiene sentido. De hecho, varias veces a lo largo de mi carrera, desde los 15 años que llevo sacando mis tapes y que empecé a rapear, varias veces he tratado de eliminar como las pruebas, me he cambiado de nombre, he cambiado la cuenta. De Spotify borré un montón de música que tenía, o sea, siempre voy tratando de hacer eso, pero lo cierto es que he construido una historia en base a lo que soy siempre. Y es un ejercicio siempre de escapar y de no olvidarme. Es una contradicción, pero es una contradicción que te genera mucho movimiento, porque en cuanto borras ya no tienes suelo, entonces puedes hacer lo que quieras, que es muy bonito. La sensación de, vale, y ahora que si tengo que hacer algo completamente diferente, ¿qué es? Pero bueno, a la vez trato de que no se me olvide nada de lo que he aprendido por el camino. Estaba el otro día viendo cómo trabajas con muchos amigos, ¿no? O sea, ¿te gusta trabajar con amigos? Sí, es algo nuevo que he descubierto también recientemente. Y te quería preguntar, ¿es, de alguna manera, es decir, estás trabajando con amigos, pero de alguna manera eres un poquito un jefe, ¿no? Digamos, eres el líder que estás mandando en ese grupo, ¿no? Lo que tiene que ver con trabajo. ¿No se te hace casi como extraño ser el jefe de un amigo? Digamos, ¿no es más fácil ser el jefe de alguien que no es amigo, justamente, para poder ser como más decirle, esto no me gusta, así lo quiero usar? Creo que lo que se pensaba que era un jefe hace 20 años y lo que se piensa que es un jefe o un líder ahora, creo que ha cambiado mucho. O sea, antes un jefe tenía que darte miedo y ahora un jefe que te da miedo es un jefe que probablemente no valga o no sea el que puede generar el mejor grupo y cosas así, ¿no? Yo, lo que mejor se me da por encima de la música, los negocios, el olfato, lo que sea, la tendencia, lo que mejor se me da es ver el talento en otra gente. Yo siento que mi forma de trabajar tiene que ver mucho con nutrirme lo que las otras personas hacen bien. Entonces, muchas veces no tengo nada que hacer. No le digo a la gente lo que tengo que hacer, solo les digo, mira, yo necesito que esta parcela me la cubras. Víctor, yo no sé tocar ningún instrumento. Yo tengo este conocimiento escaso de la música tradicional española y este conocimiento escaso de la música tradicional latina. Y estos son mis logros. Y yo cuando le pido algo a él, no me meto en lo que él tiene que hacer, ¿sabes? Porque confío en mi visión acerca del talento de la gente y nunca me han defraudado. La gente tiene un talento increíble y cuando... Yo siento que yo me aprovecho de ellos y ellos se sienten como que están trabajando en mi equipo, pero yo siento como que es que todo mi arte se nutre de lo que ellos saben hacer y yo no puedo hacer, ¿sabes? Entonces, es más difícil la gestión emocional normal de estar todo el día con amigos y a veces tener que trabajar que la de quién manda, ¿sabes? ¿Es cierto que tienes como 30 primos y que el 80% de tu vida social transcurre o se mueve alrededor de tu familia mayormente? O sea, tengo muchos primos, muchos tíos. Cuando era pequeño era prácticamente el 100% de mi vida social. Ahora ya no porque además mi trabajo es un trabajo de estos que te llevan 24 horas al día y entonces ya he generado... Pero sigue teniendo mucha importancia para mí mi familia y siguen trabajando. O sea, mi primo Manuel trabaja conmigo, mi prima está a ver mi business manager, mi madre también trabaja en parte del equipo. O sea, estoy muy involucrado con mi familia. Te agradezco muchísimo que hayas compartido esta sobremesa conmigo. Y bueno, te pido ahora un chichis. Salud. Salud. Muchas gracias a todos. A ti. Salud. Salud. Salud.